Mira el nuevo catálogo, Punt Roma. Punt Roma, es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, con gran variedad de estilos, siempre con la máxima calidad y al mejor precio. Punt Roma, es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, Punt Roma, es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, Punt Roma, es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, Punt Roma, es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, Punt Roma, es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, Punt Roma, es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.